hola en el vídeo de hoy les quiero enseñar a tejer estos preciosos calcetines o medias que están hechos a crochet para niños de 4 a 6 años para comenzar los materiales que necesitaremos será lana delgada de 3 milímetros de grosor en dos colores y estaremos usando unos 45 gramos también usaremos un ganchillo o aguja para tejer de acero en mi caso uno de 2.75 milímetros pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros y también estaremos usando una tijera para comenzar vamos a hacer un anillo mágico o aro deslizado encima de nuestro dedo metemos nuestro gancho sacamos la hebra y hacemos el nudo ya que lo tengamos listo vamos a levantar tres cadenas y vamos a hacer 10 puntos altos contando las cadenas ya tendríamos el primero que son las cadenas el segundo solamente sacamos las dos hebras pasamos por dos y cerramos esto vamos a estar haciendo hasta que tengamos 10 una vez los tengamos listos los 10 puntos vamos a cerrar el centro y vamos a unir donde comenzamos en la tercera cadena con punto deslizado nos habrá quedado este pequeño círculo ahora vamos a levantar tres cadenas y vamos a comenzar a hacer aumento en todos nos vamos a meter en este mismo donde levantamos las tres cadenas y vamos a hacer un segundo punto alto nos pasamos a la siguiente y hacemos uno y en el mismo lugar hacemos un segundo así vamos a hacer con cada uno de los puntos de bases hasta llegar al final una vez tengamos así vamos a unir en la tercera cadena donde comenzamos con punto deslizado para cerrar la vuelta y vamos a hacer una última de aumentos levantamos las tres cadenas lazada nos pasamos al siguiente hacemos uno y en el mismo lugar otro punto alto así nos irá quedando un punto solo un aumento ahora corresponde el punto solo y luego el aumento así es como nos habrá quedado esta tercera vuelta ahora vamos a comenzar a hacer vueltas sin aumentos vamos a estar solamente levantando las tres cadenas y haciendo un punto alto encima de cada una de las cadenas y voy a estar levantando lo que serían unas ocho de esas de puntos altos pero ustedes deben de medirlo en el pies hasta que les quede donde comienza el carcañal miren así es como se va a ver yo la combine con blanco pero ustedes la pueden hacer de un solo color o combinarla a su gusto le puse cuatro líneas en color morado luego dos blanco tres morado y así según su gusto ahora vamos a estar tejiendo lo que sería esta parte y ya voy a regresar para mostrarle lo que sería la parte del talón una vez hayamos completado las ocho vueltas así es como nos habrá quedado solamente fue repetir vuelta sobre vuelta de punto alto sobre punto alto una vez lo tengamos así cortamos la lana para dejar lo que serían las uniones hacia la parte de abajo del pie ahora vamos a tomar el siguiente color y vamos a poner las uniones justo en el centro vamos a comenzar a tejer de un lado hacia el otro solamente la mitad vamos a empezar aquí en el primer punto de la esquina metemos la lana esto lo hacen porque estoy cambiando de color si no cambian de color ya no tienen que hacer este paso levantan las tres cadenas y ahora comienzan a hacer un punto alto sobre punto alto justo hasta que lleguen a la mitad del otro lado ya que completamos la mitad miren cómo se irá viendo es de esta manera ahora levantamos tres cadenas giramos el tejido y vamos a comenzar a tejer encima de estos puntos vamos a hacer una pequeña reducción o un cambio en el centro vamos a doblar esto por la mitad y justo en el centro vamos a hacer la reducción si gustan lo pueden marcar pero es bien fácil ya solamente a vista pueden saber dónde está el centro ahora vamos a repetir todos estos puntos y cuando lleguemos al centro vamos a hacer la reducción cuando tengamos así ya los puntos altos este será el punto donde vamos a reducir entonces vamos a comenzar a reducir uno antes y uno después de la marca vamos a tomar nuestro gancho metemos sacamos pasamos una vez pero no lo terminamos lazada pasamos en el del centro sacamos y uno último pasamos una vez y nos quedan cuatro hebras las cerramos y ahí está la reducción ahora continuamos tejiendo los que nos faltan uno por uno hasta que lleguemos al final cuando lleguemos al final volvemos a levantar tres cadenas giramos tejemos punto sobre punto y volvemos a hacer otra reducción ya que volvimos a llegar miren aquí está el de la reducción el antes y el después ahora volvemos a meter nuestro gancho pasamos por dos y dejamos la hebra en el de la reducción pasamos por dos y dejamos la hebra y en el que le sigue tenemos las cuatro hebras las cerramos y continuamos haciendo lo mismo esto lo vamos a hacer hasta que tengamos cuatro vueltas contando esta que no se hizo ninguna reducción ahora haremos tres más reduciendo esta será la segunda faltará la última ya terminamos la cuarta vuelta y así es como nos habrá quedado ahora vamos a comenzar a tejer lo que sería la parte de arriba vamos a levantar tres cadenas lazada y en y en este punto que ven aquí no en esta raya si lo pueden apreciar solamente en la vuelta del punto ahí van a hacer un punto alto van a meter su gancho justo aquí en el centro del punto y van a hacer el punto alto nos habrá quedado de esta manera se pasan al siguiente y justo en el centro hacen lo mismo ahí meten su gancho y hacen otro punto alto así vamos a hacer hasta que lleguemos al último que sería este donde vamos a hacer también una reducción ya que llegamos al último que sería la parte del talón no lo vamos a cerrar porque vamos a reducir hacemos lazada tomamos justo el que está en la esquina pasamos por dos y lo dejamos encima lazada y uno de lo que sería de la parte de arriba y tenemos las cuatro hebras ahora hacemos la reducción cerramos todo y continuamos tejiendo lo que sería punto por punto cuando lleguemos a este lado vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí vamos a tomar el de arriba el de la esquina y el punto que corresponde al talón y lo vamos a reducir de ahí hacemos uno por cada uno de estos puntos altos en el centro como en el otro lado así es como nos irá quedando aquí hicimos la reducción y terminamos con los puntos altos se ve un poquito así como abierto pero ya cuando terminamos se ve muy bien aquí hicimos el punto que corresponde a lo que sería la vuelta ahora tenemos que hacer el que corresponde a la parte de arriba así que vamos a tomar esta última cadena y ahí vamos a hacer un punto alto también se van a ver como si estuvieran los dos juntos ahora hacemos lazada y continuamos haciendo punto sobre punto hasta que lleguen al final para unir con punto deslizado cuando llegamos al final unimos con punto deslizado y ahora vamos a comenzar a hacer vueltas de punto sobre punto ya no tenemos que hacer más ningún cambio ya lo que vamos a estar haciendo sería esta parte solamente punto sobre punto ya levantamos las tres cadenas y ahora comenzamos a tejer un punto alto en cada una de las cadenas hasta que lleguemos al final unimos y seguimos dando vuelta por aproximadamente 10 vueltas más así es como nos irá quedando ya vamos a comenzar a tejer lo que sería la parte de la pierna un detalle que les quería decir es que así como estoy tejiendo yo vamos tejiendo como si fuera al revés estamos tejiendo por dentro pero no se nota la diferencia el punto se ve igual al revés que al derecho si ustedes lo quieren tejer al contrario en vez de estar tejiendo hacia acá quieren tejer hacia allá solamente cortan la lana cuando lleguen al final la colocan en la esquina y comienzan a tejer por este lado pero como les digo se ve de la misma manera del lado revés que del lado derecho cuando lleguemos a la vuelta número 9 así es como nos habrá quedado y la última que sería la número 10 yo se la voy a hacer en relieve si ustedes gustan le pueden hacer más vueltas o menos dependiendo de su gusto ahora vamos a tejer el primer punto lo vamos a tejer por el frente en relieve y el que le sigue por detrás el que le sigue por el frente y así vamos a estar haciendo con cada uno de los puntos uno por el frente y uno por detrás hasta que lleguemos al final unimos y cortamos la lana y nos quedaría de esta manera esto sería para darle un toque más bonito una vez listos así nos quedaron queda muy bonito además que lo podemos combinar con diferentes colores y son súper útiles para el invierno comentenme que les pareció la idea si les gustó por favor no olviden suscribirse a mi canal darle like y nos estaremos viendo en un próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!